Voy a invitar a que se pongan de pie por favor Vamos a tomar un momento para podernos conectar con la presencia de Dios una vez más Y dejar que el Espíritu Santo venga sobre nosotros Y que cada uno de nosotros podamos ser saciados en nuestro corazón y en nuestro ser Y que cantes junto con nosotros esta canción y te conectes con Dios ¿Listos? Cántale así Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste Sin dudar, sin dudar me escogiste a mí Por mi nombre Tú me llamaste Señor ¿Están listos para declararlo? Que sea una oración Dame de beber De tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi sed Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad De tu inagotable amor Tu amor Adora a nuestro Dios Adora a nuestro Señor Conéctate con su presencia en esta hora Vamos juntos Tu lugar Tu lugar Es ahora en mí Al creer Al creer Me haces fuerte Me haces fuerte Corredes Soy amor Aquí Mis temores Desvanecen Listos Que sea un clamor en tu corazón Dame de beber Vamos Dame de beber De tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi sed Cántalo con todo tu corazón Dame de amor De tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad De tu inagotable amor De tu inagotable amor Más abundantemente De lo que pedimos y entendemos Yo quiero que como un cuerpo Como una sola voz Cantemos a aquel Cántalo con nosotros Cántalo con nosotros y dile así Aquel Aquel que tiene el poder La gloria sea Si estás listo para entonarlo con todas tus fuerzas Vamos Aquel que tiene el poder La gloria sea La gloria sea Vamos 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 Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él Toda honra y toda gloria Toda alabanza sea para ti Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Todas las voces cantando vamos Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él Cantamos dame de beber Dame de beber Dame de beber El amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad De tu inagotable amor Tu amor Tu amor La fuente Fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Tu inagotable amor Tu inagotable amor Sabías que Tú y yo somos seres insaciables Todo el tiempo necesitamos de Dios Pero para que Dios nos creara seres insaciables Antes que eso Había un Dios inagotable Para nuestras vidas Yo quiero que tomes tu lugar Un momento por favor Y con ese mismo espíritu Quiero leerte un salmo En la palabra de Dios Y es el salmo 42 Del 1 en adelante Ahora antes de leerte este salmo Yo quiero que entiendas algo Cuando el escribe Bueno Es que no se sabe exactamente A ciencia cierta Quien escribió este salmo Hay muchas teorías Se cree que lo escribió El rey David En el tiempo En el que tuvo que huir Porque su hijo Salomón Lo derrocó en el En su reinado Y tuvo que huir El rey David Y durante ese tiempo De huida Él escribió este salmo Se cree que Era un sacer También Otra de las teorías Es que este salmo Lo escribió Un sacerdote Que fue exiliado Y tuvo que salir Del templo Tuvo que salir De este lugar Y estuvo en otros lugares Pero no estuvo En la presencia De Dios También se cree Que este salmo Lo pudo haber escrito Algún sacerdote O los hijos de Coré Que estaban dentro Del sacerdocio Y que a lo mejor Era un reina Vino a dominar Un reino Sobre el pueblo de Israel Usted sabe que En la historia Del pueblo de Israel Eran libres Y luego los reinaba Otro Y luego eran libres Y otras Llegaban a otros pueblos Y los gobernaban Y así Se puede creer Que también Fue un tiempo Donde Un reino Vino sobre de ellos Y les prohibió Adorar a Dios Y los sacerdotes Tuvieron que huir Y hay muchas teorías Sobre de este salmo Pero lo que El salmista Que está aquí Mencionando Él Menciona Su hambre Y su necesidad De adorar A Dios Su necesidad De estar En la presencia De Dios Recuerde que En esos tiempos El pueblo De Israel Para adorar A Dios Tenía que ir Al templo Para adorar A Dios Tenía que ir Al tabernáculo No era así Como que adoraban A Dios En cualquier lugar ¿Verdad? ¿Se acuerda Cuando los tiempos De Jesús En el tiempo De la Pascua Todo mundo Llegó a Jerusalén A adorar Porque adoraban En el templo Había un lugar Ya después Jesús Se encontró Con la mujer Samaritana Y la mujer Samaritana Le hizo una pregunta A ver Señor Si tú sabes ¿Dónde se debe De adorar a Dios? En este monte Porque los samaritanos Adoraban a Dios En un monte Pero el pueblo De Israel Adoraba a Dios En Jerusalén A ver si es cierto ¿Dónde se debe De adorar a Dios? ¿En este monte O en Jerusalén? Y el Señor Le dijo Mujer Créeme que la hora Viene Y ahora es Cuando los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre En espíritu Y en verdad Y no lo adorarán Ni en este monte Ni en aquel monte Sino que en todo lugar Y en cualquier lugar Donde estén Pero eso es cuando Ya vino Jesús Y rompió el velo Dando libertad A que todo mundo Pudiera adorar a Dios Pero antes de eso Cuando el salmista Escribió este salmo Él añoraba Regresar al templo Quizás el tabernáculo No sé Pero él añoraba Volver nuevamente Adorar a Dios En este lugar Y aquí es donde Empezamos a leer Salmo 42 Versículo 1 En adelante dice ¿Cuál siervo Jadeante En busca del agua? Así te busca Oh Dios Todo mi ser Tengo sed de Dios Del Dios De la vida ¿Cuándo podré Presentarme Ante Dios Una vez más? ¿Se da cuenta Cómo empieza El salmista? Con un hambre Con una sed De Dios Extrañando La presencia De Dios Estoy exiliado Estoy fuera Del tabernáculo Fuera del templo Donde yo iba Y adoraba Al Señor Tengo Tanto Anhelo Tanto deseo De poder Adorar Otra vez A Dios Yo creo Yo creo Que le vino A su mente Esa imagen Cuando un siervo En tiempos De sequía Iba al arroyo Y el arroyo Estaba seco Y a lo mejor Con sus pezuñas Tratando de escarbar Para ver Si sacaba Algo de agua Y no sacaba Nada Y empezaba A jadear Empezaba A abramar El siervo Por las corrientes De las aguas Y dice Así como Ese siervo Clama Brama Por las aguas Así Se siente Mi alma Me siento Seco Como quisiera Estar ahorita En el templo Adorando a Dios ¿Sabes por qué? Porque cuando Una persona Está Acostumbrada A que la presencia De Dios Le rodee Tu vida Nunca más Será igual El Rey David Cuando pecó Le dijo Al Señor Una cosa Señor Una cosa Te pido Que no apartes Tu espíritu Que no apartes Tu santo espíritu De mí Porque si lo apartas Me muero Cuando uno Está acostumbrado A la presencia De Dios Y comienzas A pecar Y sientes Que te has salido De la presencia De Dios No que Dios Te dejó Porque Dios No te abandona Aún y cuando Peques Pero tú sientes Que tú te saliste De la presencia De Dios Te sientes Como Algo me falta Algo me falta Y es su presencia Y fíjate Lo que sigue Mencionando Aquí Dice Mis lágrimas Son mi pan De día Y de noche Fíjate A qué punto De desesperación Estaba por la presencia De Dios Que sus tiempos De comida Se las pasaba Llorando Mis lágrimas Han venido A ser ahora Mi pan De día Y de noche Mientras me echan En cara A todas horas ¿Dónde está Tu Dios? Fui exiliado Tuve que salir Corriendo Me echaron No sé Que Nadie sabe A ciencia cierta Qué fue lo que pasó Con este salmista Tuve que salir Y la gente Le echaba burla Y le decía A ver ¿Dónde está Tu Dios? Sabes Yo no sé Si fue El Rey David Cuando Tuvo que Huir De su propio Hijo Absalón Y la gente Le decía ¿Y dónde está Tu Dios? A ver ¿Dónde está Tu Dios? Como muchas Personas Sabes No por ser Creyentes No por ser Cristianos No por ser Hijos de Dios Estamos exentos De las desgracias Y hay momentos Donde la gente Nos dice ¿Y dónde está Tu Dios? No que eres Cristiano Acabamos de venir De un Congreso Yo creo que Eran por lo menos Veinte mil Personas En ese Congreso Era un Galerón Era una Zona Industrial Donde Conforme Fueron Creciendo Fueron Comprando Este Naves Ya ve que En las zonas Industriales Están todas Pegaditas Fueron Comprando Una Y otra Y otra Y otra Y así No hombre Ya era un Galerón Un mar De gente Y a la hora De la salida Pues todo el mundo Sale así Como en el metro En el DF A la hora pico ¿Ah? Todo el mundo Sale así Y ya cuando Estábamos en la Banqueta Ahí todos Apretujados A mi esposa Le robaron La cartera Y a veces Uno Uno piensa Y uno dice No por ser cristiano Estamos Exentos ¿Verdad? De que Vengan A lo mejor Que sucedan Cosas De que vengan Desgracias Pero si Podemos Nosotros No sé si Tenga las Palabras Correctas No estamos Exentos De las Desgracias Pero si Nosotros Podemos Tomar Autoridad Por lo que Suceda Después de eso En nuestras Vidas Porque tenemos Un Dios Tan grande Y al siguiente Día cuando Nos dimos cuenta Porque esa noche No nos dimos cuenta Al siguiente día Mi esposa dice Ay mi cartera Espérame Y nos metimos A la habitación Del hotel Y volteamos El hotel Boca abajo Y no encontramos La cartera Y nos dimos cuenta De que En ese momento Le habían robado La cartera Llegamos tarde Al Congreso En esa mañana Porque pues Ella tenía que Cancelar sus Tarjetas Y este Y cuando Llegamos A el lugar Ella dijo Unas palabras Y Dijo unas palabras Que me confirman Porque me casé Con ella Nos llegamos Ahí entre la multitud Nos encontraron Un lugarcito Porque ya era Imposible Llegar tarde Y esperar Que ibas a encontrar Un lugar todavía Nos encontraron Un lugarcito Y llegamos ahí Pone su bolsa A un ladito Ahí Se pone ahí Y dice A ver Después de haber Tenido que Llamar Intentar que Te bloqueen La tarjeta Y que Te la cancelen Y bla 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 Un chorro de cosas Se pone ahí Y dice A ver No voy a permitir Que esta situación Me robe La bendición De lo que Dios Tiene para mi vida No lo voy a permitir Y sabes Ese día Dios tocó su vida Tremendamente De una manera Tan especial Y todo ¿Por qué? Porque de repente Llegan personas De repente Se levanta Gente que dice ¿Y dónde está Tu Dios? Mientras Mientras me echan En cara A todas horas ¿Dónde está Tu Dios? Pero Sabes Dios no se ha caído De su trono Dios no se ha caído De su trono ¿Sabes cuando Lo entendimos Una vez En una otra ocasión Disculpa mi amor Que te use Como ejemplo Pero son los que Se me vienen Al momento Cuando yo la conocí Todavía no nos casábamos Ella trabajaba En el instituto bíblico Y ella Las enseñanzas De la escuela bíblica Ella las pasaba A manuales Para llevarlos A Cuba Y que Los cubanos Puedan Cursar En el instituto bíblico A través de cassettes Yo me acuerdo Haber llevado Casettes A Cuba Y junto Con los manuales Y un día Se le borra Toda la computadora Y ella menciona Que llega ahí Con Juan Beriken Que es con quien Trabajábamos En ese entonces Y le dice Juan Se me borró Toda la computadora Todo lo que tenía Trabajos de años ¿Cuántos años De trabajo? Como de tres años De trabajo Manuales Y todo Ahí Se robó Se borró Perdón ¿Y sabes Que fue lo que Él le dijo? Le dijo Cálmate Dios sigue Sentado En su trono O sea No importa Las cosas Que nos pasen No importa Las calamidades No importa Las desgracias Que nos puedan Estar pasando Confía Dios sigue En su trono Preocúpate Cuando Dios Se caiga De su trono Dios sigue En su trono Y Dios Sigue siendo Dios Todo el tiempo Y todo el tiempo Dios es bueno Y si pierdes Algo Dios Te lo recuperará Ahorita En la mañana Normita Dice Marquito Oren por nosotros Entraron a nuestra casa Y nos robaron Si usted conoce A Normita Y a Gallito Son dos viejitos Son abuelitos De la congregación Los tíos Y los abuelos De la congregación Y durante la adoración Dios me puso Que levantáramos Una ofrenda Para ellos Y sabes Yo no sé Cuántos Se habrá Juntado Pero yo sé Que Dios Fue más Que suficiente Y mucho más Allá de lo que Les robaron El Señor Les pudo Traer Nuevamente Y a sus vidas Y a sus vidas Preocúpate Cuando Dios Se caiga De su trono No estamos Exentos De las Desgracias Pero mientras Dios Siga en su trono Todo va a estar bien Todo va a estar bien Las pérdidas Pueden ser materiales Pero Dios Sigue Recuperando Las cosas En nosotros Y luego Versículo Versículo 4 Dice Recuerdo esto Y me deshago En llanto Porque yo solía Ir con la multitud Y la conducía A la casa De Dios Entre voces De alegría Y acciones De gracias Hacíamos Gran celebración Hay personas Que abandonaron A Dios Que se alejaron De Dios Yo no sé Si hay alguien En esta mañana Que se haya alejado De Dios Pero mira Lo que dice El salmista Me acuerdo Me acuerdo Dice Recuerdo esto Y me deshago En llanto Porque yo me acuerdo Que yo solía Ir con la multitud Y la conducía A la casa De Dios Entre voces De alegría Y acciones De gracias Hacíamos Gran celebración Yo no sé Si Dios Te trajo Este día En específico Esta mañana Pero déjame Decirte Una cosa Si tú Por un tiempo Te apartaste De Dios Yo sé Yo sé Yo sé Que siempre Viene a tu mente El decir Yo me acuerdo Cuando yo estaba Ahí en ese lugar Yo me acuerdo Cuando yo servía Yo me acuerdo Cuando iba Y adoraba A mi Señor Yo me acuerdo Cuando juntos Estábamos En la noche De alabanza Y bendecíamos Al Señor Y le exaltábamos Y la presencia De Dios Estaba rodeando Mi vida El Señor El Señor Nuevamente Te vuelve A atraer Si tú eres Esa persona Sabes Dios te trajo En esta tarde En esta mañana Dice Versículo 5 ¿Por qué Voy a inquietarme? Mire Como este Este salmo Es Una Ahí se me fue La palabra Una combinación De queja Y solución Entre el mismo El mismo Se queja Porque pues Somos carne Y todos Nos quejamos Ante Dios Por nuestra situación Pero la misma Palabra Que fue sembrada En su vida Vuelve a sacar Nuevamente La solución Y aquí Empieza A decirse A sí mismo ¿Por qué Me voy a inquietar? ¿Por qué Me voy a Engustiar? En Dios Pondré Mi esperanza Y todavía Lo alabaré Él es mi Salvador Y mi Dios En Dios Pondré Yo mi esperanza ¿Por qué Me voy a inquietar? Hay otra versión Que dice Alma mía ¿Por qué Te abates Y te turbas Dentro de mí? Espera En el Señor Espera En el Señor Mientras Dios Siga en su trono Hay solución Hay solución Y que yo sepa Dios nunca se ha caído De su trono Y que yo sepa A Dios nunca Lo han destronado Jamás Por eso es que Dios Puso su trono En lo más alto Satanás quiso Poner su trono Dice que A la par de él Dice Lo pondré Mi trono También en las alturas Pero dice la palabra Pero derribado Fue hasta el suelo Derribado Hasta la tierra Porque nadie Puede estar Más alto Que nuestro Dios Nadie puede estar Más alto Que nuestro Dios Nadie lo puede Destronar Nadie puede llegar Hasta el trono De Dios Y ni siquiera Desafiarlo Nadie puede Él es mi salvador Y mi Dios Dice el versículo 6 Me siento sumamente Angustiado Por eso mi Dios Pienso en ti Porque Él es la solución Dice desde la tierra Del Jordán Desde las alturas Del Hermón Desde el monte Mizar Esto nos indica De dónde fue Donde más o menos Esta persona Estuvo escribiendo Este salmo Pero me quiero Estacionar en el 7 Que es donde Se basa Prácticamente esta Plática Porque en el 7 Dice Un abismo Llama A otro Abismo En el rugir De tus cascadas Todas tus ondas Y tus olas ¿Por qué será Porque será que Cuando habla De la presencia De Dios Habla de Sus olas Los jóvenes Aquí en este lugar Cada sábado Están persiguiendo La ola De la presencia Del Espíritu Santo ¿Cierto? Los jóvenes ¿Dónde están los jóvenes? Todas tus ondas Todas tus ondas Y tus olas Se han precipitado Sobre mí Pero fíjate Lo que está diciendo Un abismo Llama A otro Abismo En el rugir De tus cascadas Yo me puse A investigar A todos Los comentarios Bíblicos A las Biblias De estudio A todo lo que Tenía que ver Que me pudiera Explicar un poco Acerca de Esta frase Un abismo Llama A otro abismo Y me di cuenta De que hay Muchas interpretaciones Sobre de ello Una de las Interpretaciones Es que Un abismo Está hablando De Como un abismo De 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 maldad Vino Sobre mí Así como Un abismo De calamidad Como lo que le pasó A Hobbes Y sabes como que Cosa tras cosa Y pum pum Y vinieron Sobre mí Que sentía que Que estaba cayendo A un abismo Algunas personas Lo interpretan Que fue más o menos Algo así Un abismo De calamidad Vino sobre de mí Pero el abismo De Dios Que tiene la solución A todas las calamidades Es atraído Porque un abismo Llama a otro abismo Una necesidad Llama a alguien Llama a alguien Que sacie Esa necesidad Sabías tú Que somos seres Insaciables Por eso Esta plática Se llama Insaciables Con un Dios Inagotable Para que Dios Creara un abismo De necesidad Dios tuvo que crear Otro abismo Que satisfaciera Esa necesidad Por ejemplo Los peces Tienen una necesidad Abismal Si me permiten Decirlo así Por el agua No pueden vivir Fuera del agua Pero para que Dios Pudiera crear Estos animalitos Con una necesidad De agua Dios primero Tuvo que crear Un abismo De agua Que saciara Esa necesidad Anda un video Por ahí Circulando Ya es viejito Pero Una persona Filmó A un Un pececito A la orilla Del río O de un lago Y el pececito Yo no sé De qué manera Llegó hasta ahí Pero estaba en tierra Y el pececito Empezaba A dar coletazos Para poder Como saltar En cierta forma Y moverse Pues no tienen Piecitos Para regresar Al agua Y el pececito Empezaba a brincar Y empezaba a brincar Y cada vez Que brincaba Se iba acercando Poquito más Poquito más Poquito más Y allá se veía El lago Ahí se veía El agua Y el pececito Brincando 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 Tú lo ves Y te desesperas Y dices Ay va a llegar No va a llegar No va a llegar Irá a llegar Qué mala onda Verdad Que el que estaba Filmando Porque no lo agarró Y lo echó De una vez Pero sabes Qué Qué bueno También por otro lado Que dejó Una gran enseñanza En cada uno De nosotros De cómo ese pececito Empezó a brincar A brincar A brincar Y ahí se la pasa Todo ese rato Brincando Y dando coletazos Y se volteaba Y se volvió A voltear Y iba Brincando Brincando Hasta que llega Y poco a poco Llega Y toca El agua Y brinca Y ya cae Y se va nadando Un abismo Llamando a otro abismo ¿Te das cuenta? Un abismo Un abismo De gran necesidad Por el agua Llamando a otro abismo Ayer fuimos A una boda Y sé que muchas De las veces No tenemos El control De lo que está Pasando Pero por alguna Razón No servían Había un calor Horrible Había un calor Horrible Porque era A un lado De la playa Pero no Estaba Venteando Usted sabe Qué rico es Aquí en la playa Hacer eventos Y que la brisa Este llegando Y uff Es como si tuvieras Aire acondicionado Pero ayer no Y todo mundo Estábamos ahí Y no servían De beber Nada Y todos Estábamos así Como que Ay ¿Sabes qué estaba Pasando? Un abismo Llamando A otro abismo Un abismo Llamando A otro abismo Un abismo De amor Somos seres Que estamos Necesitados De amor Yo nunca lleno A esta mujer De amor Siempre le digo Que la amo Y la amo Y la amo Y la amo Y la amo Tiene un abismo No puedo llenarlo Quiere más Todo el tiempo Y le digo Que la amo Y al ratito Ya necesita Que se lo vuelva A decir Somos seres Con una necesidad Abismal Y la mujer Samaritana Cuando llegó Con Jesús Imagínate Ya había intentado Con cinco hombres Saciar su necesidad De amor De identidad De aceptación Y Jesús Le dijo A la mujer Mira mujer En pocas palabras Porque no son Las palabras Literales Que Jesús Dijo Pero en pocas palabras Jesús le estaba Diciendo a esta mujer Mira mujer No vas a encontrar En ningún hombre Lo que yo Te puedo dar Quiero que entiendas Que en ti Hay un abismo Tú eres Un ser Insaciable Y yo soy Un Dios Inagotable Tal para cual Uno con el otro Y le dijo El Señor Jesús A la mujer Mira no vas A encontrar Si tomas Esta agua Vas a volver A tener sed Pero el que Bebiere Del agua Que yo Le daré Dice la palabra No tendrás Sed jamás Sino que dentro De él Habrá una fuente Que salta Para vida Eterna Para vida Eterna Puedes saciarte Puedes saciarte Todo el tiempo De Dios Hay un abismo De necesidad Dentro de ti Y Jesús Es ese río Que salta Para vida Eterna Un río Inagotable Mira lo que Lo que está diciendo Aquí Dice Un abismo Llama a otro abismo En el rugir De tus cascadas ¿Alguien se ha puesto Debajo de una cascada? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente Esa agua? Bueno también Depende de la altura De la cascada ¿Verdad? Pero si está A cinco Diez metros Ya se siente El agua pesada Que cae sobre De ti Fíjate lo que Está diciendo Aquí Cuando yo Que soy un abismo De necesidad Me coloco Ante el abismo De saciedad Por así decirlo Es como Colocarme Debajo de la cascada Esa cascada Pesada No es un chorrito Donde Te pones ¿Verdad? Una vez compramos Una regadera Que aventabas Y Y tenías que buscar Un chorrito Para ver Donde Y te enjabonabas Y ahí estabas Un chorrito Aquí Y el otro chorrito Allá Desenjabonándote Los pies No hay nada Tan fastidioso Como eso O no hay Peor cosa Ahorita que estamos En el calor ¿Verdad? No hay peor cosa Que tú estás Con tanto calor No puedes ni dormir Y tienes sed Y vas a la cocina Y no hay agua Se acabó el agua Agarras un hielo Y te lo pones En la boca Y aunque sea Ah Pero tú quieres agua Y dice aquí Un abismo Llama a otro abismo A la voz De sus cascadas Sabes Dios puso en nosotros Una necesidad De adoración Nos hizo seres Adoradores La palabra de Dios Menciona Que fuimos creados Para alabanza De la gloria De su gracia Tú y yo Fuimos creados Para adorar Hay una necesidad De nacimiento Con la cual Ya viene De por Como dicen Por default De adorar a Dios Si no Como te explicas Que cuando En España Mandaron barcos A América Y se supone Que nadie Había tocado América Un continente Separado Por las aguas Se supone Que nadie Había tocado América Como te explicas Que cuando Las primeras Personas De Europa Vienen Y ponen Sus pies Sobre América Sobre América La gente De América Los nativos Ya tenían Dioses A quien adorar Como te explicas Eso Ya tenían Al Dios Sol A la Dios Luna Al Dios De la cosecha Se hacían Figuras Y este va a ser Nuestro Dios A quien adorar Quien les enseñó Quien les dijo Ustedes deben De adorar No Nadie Les enseñó El mismo Abismo Con el que Nace uno De adorar Te lleva A buscar Que adorar Estaban Estaban Tratando Suplir Su necesidad Con lo que Tenían A la mano Somos Seres Que hay Un abismo Dentro de Nosotros De adoración Y sabes Ese abismo Es tan Profundo Así como El agua Hoy tomas Agua Y en la noche Ya tienes Sede otra vez Y en la noche Puedes tomar Agua Y al siguiente Día Puedes Necesitas Otra vez Agua Vuelves A tener Sed Y así Es lo que Decía Este salmista Un abismo Llama A otro Abismo Yo necesito Adorar A Dios Me levanto En las mañanas Con un anhelo Y un deseo De adorar A Dios Sabes Algunas personas Piensan Ahora que fuimos A este congreso Algunas personas Piensan Que me vine Bien lleno De la presencia Del Espíritu Santo Y te voy A decir algo Ciertamente Fuimos a un congreso Donde Fuimos a un lugar De una cascada Del Espíritu Santo Si sabes O sea Te lo defino De esa manera Fuimos a Un lugar Como muchos De ustedes Que cuando dicen Ah vamos a tal río Y ahí hay una cascada Bien padre Y todo eso Y que se llevan A toda la familia Bueno Mi esposa y yo Fuimos a un lugar Donde había una cascada Del Espíritu Santo Porque no en toda iglesia Hay cascada Del Espíritu Santo No en todos los lugares Se permite Que se mueva El Espíritu Santo Y si Vas a ese lugar Y te impregna La presencia Del Señor Hay una libertad Del Espíritu Santo Como en ningún Otro lado Lo he sentido Dios me tocó fuerte Si Dios la tocó fuerte Si Pero sabes Una cosa Me di cuenta De algo Que el haberme Llenado De la presencia De Dios Lo único Que sucedió Es que destapó Un abismo Dentro de mí Y me regresé Con más hambre De la presencia De Dios Como en ningún Otro momento En mi vida Como es posible Que voy a un lugar Donde el Espíritu Santo Se mueve A raudales Y regresas A tu casa Con más hambre De la presencia De Dios Con más desesperación Por estar ahí En su presencia Sabes que sucedió Se destapó el abismo Se destapó el abismo Y pude entender Que hay un abismo Dentro de mí Insaciable Pero mira Con un Dios Inagotable Un Dios Inagotable Que puede suplir Todas tus necesidades Puede suplir Todo lo que tú necesitas Les voy a decir Algo fuerte Que dije En la reunión pasada Y creo que esto es Una exhortación Por el Espíritu Santo Por eso es que no me da pena Decirlo Yo soy muy cuidadoso Con mis palabras Pero cuando sé Que es por el Espíritu Santo Tengo que decirlo Sabes Si tú eres una persona Que te levantaste En la mañana Y que dijiste Como anhelo Ya estar ahí En ese lugar Adorar a mi Dios Envolverme En su presencia Sabes Que pasó En ti Un abismo Estaba llamando Otro abismo Pero si tú eres Pero si tú eres Una persona Que sientes Que no necesitas De Dios Hay un tapón Dentro de ti Tapando ese abismo Y lo estás Tapando con cosas Con cualquier cosa Que no es Dios Para así Terminar Lo estás tapando Con cualquier cosa Que no es Dios Pusiste un tapón ahí Y es cuando Las personas Se preguntan ¿Por qué Si algunos Pasan acá Y están llorando ¿Por qué En la adoración Algunos están llorando Y están ahí Como diciendo Dame de beber Gritándole al Señor Dame de beber Y yo estoy aquí Nomás ¿Por qué llora? ¿Por qué chilla? ¿Qué sientes? Yo no siento nada Hay un tapón en ti Hay un tapón en ti Que te hace Que está tapando Tu necesidad de Dios Eres un ser Eres un ser Donde Dios Puso un abismo en ti Y si no sientes Necesidad de Dios Hay un tapón en ti ¿Qué puede ser? No sé No lo sé Pueden ser cosas Pueden ser personas Pueden ser logros Pablo dijo Si se trata de logros Ahí les va Sacó su cartera Y empezó a sacar Todos sus credenciales Todos sus logros Y decir Miren Yo fui circuncidado Al octavo día Si O sea Justo en el día exacto Que se debe decir Circuncidar a un judío Circuncidado al octavo día Si Hebreo de hebreos De la tribu de Benjamín Fui A la escuela de Gamaliel Es como hoy en día decir Fui a Harvard En ese entonces La escuela de Gamaliel Era lo más In Y empieza a decir Todos sus logros Cada una de sus cosas Si Pero sabes Muchas de las veces Todas esas cosas Se convierten en un tapón Que no te permite Sentir necesidad Por Dios Porque Dios Le tuvo que decir Al joven rico Cuando le dijo Señor Todas las cosas Las he guardado Desde mi juventud Que me falta Para obtener La vida eterna Y Jesús Miró en él Miró en él Un defecto Mira has hecho Todo Pero lo has hecho Todo por religiosidad Nunca lo has hecho Todo Porque necesitas De Dios Y había un tapón Muy grande En él Y siempre Tengo que Aclarar esto Porque Con esto No significa Que usted Lo tiene que hacer Jesús Jesús lo hizo En él Porque él Conocía Su corazón Y había un tapón Muy grande En él Sabe cuáles eran Sus pertenencias Sus riquezas Y le dijo Jesús Mira Todo está bien Todo lo has hecho bien Aunque lo has hecho Religiosamente Pero no lo has hecho De corazón No lo has hecho Porque Te falta Dios Porque necesitas A Dios Lo has hecho Como un logro más He logrado Esto he logrado Aquello he logrado Eso todo he logrado Que más me falta Que más me falta Y Jesús le dijo Hay un tapón Dentro de ti Necesitas vender Todo lo que tienes Y dárselo A los pobres Y entonces Sabrás La necesidad Que es Entonces Sabrás Lo que es Experimentar Necesitar a Dios Hay muchas personas Que no les falta nada No te estoy diciendo Que vendas tus cosas Por favor No me malentiendas Ni tampoco Voy a recoger Una ofrenda Al final Esto no es Para prepararte Para una ofrenda Al final Tenía un tapón Ese muchacho No necesitaba De Dios Pero El único propósito De esta plática Hoy En esta mañana Yo espero Que el Espíritu Santo Este removiendo Ese tapón Este removiendo Ese tapón En tu vida Y que ahorita Cuando podamos Recibir Esa ministración Salga Y Se bote Se bote Ese tapón Y empiece A surgir En ti Ese abismo Y decir Si Tengo necesidad De Dios Tengo necesidad De su presencia Por último Que otra necesidad Había Que otro abismo Hay El abismo De la necesidad De sanidad Un abismo Llama A otro abismo Y te voy a decir Algo Te voy a cambiar La perspectiva De la historia Sabes Muchos pensamos Que Jesús Iba por las aldeas Vayan Búsquenme A los enfermos Vayan Búsquenme Tráiganmelos Tráiganmelos Vayan por ellos Y traigan No Jesús Caminaba Por las aldeas Él era Un abismo Él era Un abismo Inagotable Donde había Sanidad Inagotable Cualquiera Que se Presentaba Ante Jesús Como un abismo Un abismo Llamaba Otro abismo Y Jesús Caminaba Por las aldeas Él era El abismo Esperando Esperando Que otro Abismo Lo atrajera A él Y cuando Iba caminando De repente Había un abismo Sentado Por allá Tirado Sentado Allá Echado Echado En la tierra Y ese abismo Empezó a Oír los gritos Empezó a oír Las voces De todo mundo Y empezó a decir Que está pasando Que está pasando Pues es Jesús Que está pasando Por aquí Viene por aquí Cerca No me digas En serio Está pasando Por aquí Y sabes Que pasó Ese abismo De necesidad Él tenía necesidad De ver Él tenía una necesidad Y en ese momento Cuando supo Que había un abismo Que podía suplir Su abismo Empezó a gritar Jesús 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 Ten misericordia De mí Y Jesús Iba pasando Y dice Ah Yo soy un abismo Inagotable Y me llama Otro abismo Y me llama Otro abismo Y llegó con él Y le dijo Que quieres que haga por ti Quiero ver Señor Recibe la vista Recibe la vista Y en ese momento Él vio Un abismo Llamando otro abismo La mujer Con flujo de sangre Yo creo que Ella debe haber dicho Yo ni conozco Este hombre Pero tengo Una necesidad Muy fuerte Hay una necesidad Abismal Dentro de mí De ir y tocar Aunque sea Al borde de su manto Jesús Jesús no se detuvo Y cuando Él iba caminando Mira Un abismo Esa mujer Con su vientre Sangrando Todo el tiempo Todo el tiempo Ese abismo Llamando otro abismo Hasta que llegó Ante Jesús Y tocó El borde De su manto Y en ese momento Jesús dijo Oh Hay un abismo Que extrajo Poder de mí Y era el abismo Inagotable Trayendo sanidad A esta mujer Y dijo Quien me ha tocado Hay un abismo Que me tocó Aquí Porque dijeron Señor Todos te apretujan Aquí Ve como Ni siquiera Podemos caminar Y preguntas Quien te ha tocado Dice no Hay un abismo Que me ha tocado No todos Hay mucha gente Aquí con tapones Pero este abismo Está destapado Y está Llamando a otro abismo Alguien me tocó Con fe Y volteó Ella y dijo Soy yo Yo fui Señor Y volteó Jesús Le dice No temas Tu fe te ha sanado Tu fe Te ha salvado Me escuchaste Un abismo Llamando a otro abismo Y diciendo Jesús En ese momento Yo soy el Dios Inagotable Yo puedo sanar Toda enfermedad ¿Cuál es tu necesidad? Tú has venido Con un abismo A este lugar ¿Cuál es tu necesidad? Porque el Dios Inagotable Está en este lugar Ponte de pie Por favor Y el Espíritu Santo Se va a mover Y comienza por alguien El Espíritu Santo Comienza Por alguien Espíritu de Dios Ya está comenzando Ya está comenzando Acá en este lugar Ya está comenzando El Espíritu de Dios Hay abismos En esta Hora Que en este momento El Espíritu de Dios Comienza a saciar Vamos Déjalo Déjalo que el Espíritu Santo Comience a saciar Mira tu realidad Mira tu realidad Y dice Señor Soy un abismo Que te necesita Que ese abismo Llame al otro abismo Vamos Tú puedes llamar A ese abismo Insaciable Que se destape Dentro de ti En esta mañana Esa necesidad Vamos Ahora Espíritu Santo Más Se ha destapado Se ha destapado Este abismo De necesidad Conéctate Conéctate Con el abismo Del Espíritu Santo Métete al río Métete a las cataratas Métete al río En esta hora Ahora Métete a la cascada Amaneciste con sed Del Espíritu Santo Colócate debajo De la cascada En este momento Ahora 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 Más Más Espíritu de Dios Ahora Se destapa Este abismo Más Más Espíritu Santo Remueve Espíritu Santo Remueve Todo Todo Tapón Espíritu Santo Remueve Todo Tapón Ahora Y reconocemos Que te necesitamos Reconocemos Señor Que somos Un abismo Insaciable Con un Dios Inagotable Un Dios Inagotable Ahora Ahora Espíritu de Dios Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor La fuente La fuente De todo Poder El agua Que sacia Mi ser Ahora Espíritu Santo Espíritu de Dios 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 Más 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 Espíritu de Dios Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Espíritu de Dios Espíritu Santo Tu amor Tu gloria Tu gloria Espíritu de Dios En ancho y en profundidad De fin agotar Mi amor Espíritu Santo Tu gloria Venidia Amor Si estás enfermo Si estás enfermo El Espíritu Santo Está aquí en esta hora El Espíritu de Dios Está aquí en esta hora Ese abismo de necesidad Por ser sano, por ser sana Aquí está el Espíritu de Dios Sanando toda enfermedad No importa lo que te hayan dicho Los doctores No importa que te hayan desahuciado No importa que te hayan dicho Lo tuyo no se puede No importa que te hayan dicho Tu operación es muy costosa No importa lo que te digan El Espíritu Santo Está aquí para sanar Toda enfermedad Toda dolencia Toda diabetes Para sanar cualquiera Que sea tu enfermedad Solamente créelo Solamente créelo Y decláralo Y colócate Sobre las cataratas Colócate en esta mañana Sobre ese río Sobre ese raudal Colócate en esta mañana Sobre las cascadas Del Espíritu Santo Y recibe tu sanidad Recibe tu sanidad En el nombre de Jesús Ahora Espíritu de Dios Toca Sanos 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 Vamos Tócate en ese lugar Y cerciórate Que el Espíritu Santo Ha sanado Comienza a hacer Lo que no podías hacer Vamos El poder del Espíritu Santo Está en este lugar Comienza a hacer Lo que no podías hacer Vamos Tócate Y mira como el Espíritu Santo Desaparece Desaparece En el nombre de Jesús Ese dolor Ahora Desaparece ese quiste Ahora Desaparece ese tumor Ahora Desaparece Esa desviación Ahora Se corrige esa columna Ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora Tu inagotable amor Tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser De tu inagotable amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Nunca podré imaginar Muchas cosas Pueden ser cosas Pueden ser cosas Pueden ser cosas Personas Pertenencias Que te tenían Que te tenían ahí Tapando ese abismo De necesidad de Dios Hoy se destapa En el nombre de Jesús Se destapa En el nombre de Jesús Gracias Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu de Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tú nos llenas Tu sanción Gracias En el nombre de Jesús Tu amor Gracias Espíritu de Dios 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 De tu amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad De tu inagotable amor Tu amor Tu amor Tu amor Fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Tu amor Podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Gracias Espíritu de Dios Sabes en este momento vamos a declarar El poder de Dios El poder de Dios Para hacer Todo aquello Que le es imposible Al hombre hacer Y mientras comenzamos a cantar esto Yo espero que el Espíritu de Dios Tenga misericordia de nosotros Y comience a desatarse Los milagros del Espíritu Santo Sobre nosotros Lo vas a cantar con fe Te vas a colocar Debajo de la cascada Del raudal Del Espíritu Santo Y mientras comienzas a entonar Y a confesar Y a declarar Aquel que tiene el poder Permite que el Espíritu Santo Haga el milagro de sanarte ¿Listos? Levanta tus manos Levanta tus manos y dile Aquel que tiene el poder Así es Adora al que puede hacer todo Adora al que te puede sanar Adora al que puede hacer el milagro en tu vida Vamos Espilo La gloria sea el La gloria sea el Vamos cántale Aquel Aquel Que tiene el poder La gloria sea el La gloria sea el Vamos Declaralo Vamos Aquel Que tiene el poder La gloria sea el 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 La gloria sea el